Yo Juan vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor, y gritó con voz potente, «Ha caído, ha caído Babilonia la Grande, se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros y en nido de aves impuras y repugnantes». Y un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, «Así, de golpe, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se la verá. Ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa y de los músicos, de los flautistas y de los trompetistas. Ya no se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchará el sonido de la rueda del molino. No volverá a brillar la luz de la lámpara, ni tampoco se escuchará la voz de los recién casados. «Porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra, y con tus encantos sedujiste a todos los pueblos». Después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba, «¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria, y ha vengado en ella la sangre de sus servidores». Y volvieron a decir, «¡Aleluya! La humareda de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos». Después el ángel me dijo, «¡Escribe esto! ¡Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero!» Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza porque está por llegarles la liberación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.